Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777, apareció la loca los mil tatuajes, si señoras y señores, apareció Tarek William Saab y apareció para decirnos lo que se esperaba, uno sabía que por ahí venía el régimen, las intenciones de Tarek William Saab es de denunciar o de emitir una orden de aprehensión en contra de Antonio Ledesma, dijo que ya iba a empezar a gestionar con España la solicitud de su extradición, todo esto gracias a unas confesiones que no debieron salir nunca de los labios de Antonio Ledesma, yo vuelvo y repito, yo no sé qué le pasó a Antonio Ledesma, qué embarrada, pero escuchen lo que dice la loca, los mil tatuajes, presten atención y ya volvemos. Obviamente que adicional a esto, nuevamente el Ministerio Público está haciendo los trámites para solicitar que España termine de extraditar a Venezuela, a esta persona que una y otra vez y particularmente cuando hay momentos de calma en Venezuela, cuando la gente lo que quiere es trabajar, estudiar, salir adelante, debatir, ya hay todo un ambiente para ello, lanzar declaraciones como la que acabamos de oír. Lo que pasa es que el pueblo loico de Venezuela, la sabiduría del pueblo de Venezuela, la calma, la sapiencia, la estrategia de la autoridad venezolana, del jefe de Estado, de los poderes públicos, hemos evitado un colapso completo donde inclusive, repito, esa amenaza de invasión militar fue totalmente derrotada. Pero hay alguna gente, vean, que todavía desean eso, que nos invadan, que una potencia extranjera nos invade y nos masacre. Cuando suceden hechos como esto, créanme que no hay distingo de quién va a morir. Ahí muere el que piensa a favor o el que esté en contra del Estado. Menores de edad, mayores de edad, ancianos. Yo digo, pero no hay un nivel, Dios mío, de mínima, yo diría, de autoconciencia, para repensar, luego de haber sido responsables de todo esto que he narrado aquí, en que ya basta de hacer acciones como esta, pensar que eso va a pasar así, impunemente. No, no va a pasar impunemente. Y nosotros aspiramos, esta vez sí, que el reino de España, el gobierno de España, esas autoridades, termine de extraditar a sujetos como este, que no le importa la familia venezolana. Bien, como lo escucharon, la loca, los mil tatuajes, Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, la fiscal en funciones de Nicolás Maduro, del criminal colombiano que regenta de manera usurpadora a Venezuela, reveló este lunes 21 de agosto que solicitó orden de aprehensión y de extradición en contra del exalcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien se encuentra en el exilio en España. La medida anunciada por Tarek William Saab, la loca, los mil tatuajes, en esa locución transmitida por Venezolana de Televisión, responde a las declaraciones ofrecidas directamente por Antonio Ledesma, durante una entrevista con la periodista Patricia Poleo en su programa Factores de Poder, en el que Antonio Ledesma la cagó, la embarró, la ensució, y aseguró que la única manera de poder inscribir a María Corina Machado como candidata presidencial era poniendo en marcha la desobediencia civil. De acuerdo al coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado, el entorno de la dirigente supuestamente ya ha estado hablando con militares, y eso es lo que enloda el asunto, porque ella podría estarlo haciendo, pero el hecho de que él se fuera de sapo, la pone a ella como carne de cañón. Yadio Dado lo amenazó, para que lo sepan, para lograr inscribirse, pero aclaró que no se trataba de una conspiración. Por su parte, el fiscal del régimen de Maduro indicó que Antonio Ledesma supuestamente estaría confesando un nuevo plan conspirativo en contra del oficialismo en un llamado a la insurrección militar. En ese sentido, señaló que la orden de captura internacional solicitada es por delito de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación para delinquir. Los fiscales 67 y 74 nacionales, con competencia plena y contra la delincuencia organizada, serán los responsables de la investigación, dijo la loca a los mil tatuajes. Adicionalmente a esto, nuevamente el Ministerio Público está haciendo trámites para solicitar que España termine de extraditar a Venezuela a esta persona. Esto no va a pasar impunemente, ahora sí esperamos que España termine de extraditar a sujetos como este que no le importa la familia venezolana, dijo la loca a los mil tatuajes, argumentando siempre eso, argumentando que ellos son las víctimas, pobrecito, ellos son las víctimas, ellos no parten un plato, parten la vajilla completa, pero ellos dicen que no. Y repito, la embarrada de Antonio Ledesma fue una de esas embarradas que jamás debió haber salido de la boca de este personaje. Esto no debió permitirse jamás y nunca. Yo no sé cómo lo verá María Corina, pero yo lo veo de una manera que no debió jamás ocurrir. Jamás. Lo repito, porque el peligro en el que pone a María Corina con esas palabras, no sé qué le pasó a Ledesma, no sé de verdad qué le pasó, pero la embarró, la cagó de todo tipo. Bien, vamos a hablar de qué dicen las redes sociales de esto. Joel Belisario pregunta, ¿y Tarek Eleisami para cuándo? El gobernador de Trujillo, por sus declaraciones contra María Corina, ¿para cuándo? Buena pregunta, Joel Belisario. En el caso de Tarek Eleisami, yo creo que a él lo pasaron para la sexta paila, de donde no volverá. En el caso del gobernador de Trujillo, pues sabemos que ellos no se pisan la manguera entre ellos. David King 78 pregunta, ¿y la orden de captura en contra de Tarek para cuándo? Lo mismo. Álvaro LLPG pregunta, ¿y ya agarraron al que le ofreció darle coñazo a María Corina? No, Álvaro, ellos no se pisan la manguera. Douglas Martín dice, claro, el que está en Brickell, dile a Maduro que venga él personalmente a meterlo preso, y que avise cuando viene, a ver si cobramos la recompensa. Claro, porque en Brickell estaba Antonio Ledesma, allí donde está la oficina de Patricia Poleo. Jess D1304 dice, ¿y Alibaba para cuándo? Se robó 30 mil millones, payaso. La gente está indignada, está molesta, por este hermetismo, por este silencio que hay, y que nadie dice nada. Jack 21 dice, ya comenzó el show de los mil tatuajes. Esto era de perpetuarse, de esperarse. Las declaraciones del Ledesma le van a dar al régimen de argumentos para empezar su propia cacería de brujas. Ojo, porque esto es lo que yo estoy diciendo, cuidado. No es porque vayan a meter preso al Ledesma, eso no lo van a poder hacer. Es el mensaje que detrás de las palabras de este fiscal, se agarró que los mil tatuajes, les está diciendo a la oposición, dejen de mencionar rebelión civil, y eso de sacar al pueblo a la calle, porque van presos. Se acaban las primarias, y se acaba toda vaina. Sabemos que esta gente no respeta estado de derecho alguno, cuando se trata de presos políticos. Estamos secuestrados en Venezuela, por un sistema autoritario, dice Jack 21. Y yo estoy de acuerdo con esas palabras. Yo estoy de acuerdo. Por eso digo, esa es una de las peores embarradas de Antonio Ledesma. Link Franci pregunta, ¿y dónde está la orden de captura por Tarek? Por el desfalco de PDVSA. Romero Daniel Medina, ¿y cuándo va a salir la orden de captura contra el gobernador que le mandó a darle golpes a una dama? ¿Eso no lo denuncian? Chapelina Mercedes dice, y no hay pens para la investigación al odio, ¿qué hizo el gobernador de Trujillo? Nada. Pues la verdadera justicia, pues, dice aquí. El Bernal le dice, caramba, qué rápido para Ledesma, que por cierto no está en el país, y tardó en pronunciarse, y actuar contra Tarek, el AISAMI. Cavaleri 512018 dice, cualquier cosa que pasara iba a servir de excusa al régimen para neutralizar a María Corina. Es por eso que hay que insistir hasta la saciedad que más allá de María Corina estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, conscientes de la tragedia en que el chavismo ha hundido a Venezuela para recoger el testigo y seguir la lucha por la libertad. No se extrañen de algo terrible que le pase a María Corina a raíz de las declaraciones de Ledesma. Será entonces nuestro momento entre los venezolanos de a pie para organizar, ISAR, una especie de resistencia a ciudadanas conscientes para hacerle frente a la tiranía que no le temblará el pulso para aplastarnos, doblegarse y destruir este intento para conseguir la libertad. Ese mi temor señor Sevalerí 51-20-18 Ese es mi temor de que algo le pase a María Corina y que ahora tenga base ¿en qué? En las palabras de Antonio Ledesma. Hermano Antonio Ledesma, la cagaste, de verdad, la embarraste hasta el fondo y lo repito una y otra vez, la cagaste. ¿Estás de acuerdo conmigo? Regálame un like si estás de acuerdo con que le des mala embarró. Déjame tu comentario, me encanta leerte. Te quiero mucho. Bendiciones. Hasta la próxima. Dedito arriba y recuerda, para adelante, es para allá. Gracias. 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 Gracias.